Las autoridades de Florida han encendido las alarmas ante la inminente llegada del huracán Irma de categoría 5, que debe tocar tierra en el sur de la Florida el sábado o el domingo temprano. Las primeras advertencias oficiales de huracán fueron emitidas para la Florida por el Centro Nacional de Huracanes el jueves por la noche, cuando la tormenta continuó acercándose a los Estados Unidos. El sur de Florida y los callos de la Florida recibieron las primeras advertencias. Se han ordenado evacuaciones obligatorias en varios condados de la Florida, incluyendo los de Brevard, Broward, Indian River, Lee, Martin, Monroe, Miami-Dade, Park Beach y St. John's. La mayoría de las zonas obligatorias de evacuación se emitieron para las islas de barrera, las zonas costeras y para los que viven en las casas móviles. Se ha pedido evacuar a unas 650 mil personas en Miami-Dade solamente, con más de 2.7 millones de habitantes. Aproximadamente 1.200.000 floridianos en todo el estado han sido invitados a evacuar. Irma es uno de los huracanes más peligrosos y podría dejar daños superiores a los registrados en Houston por Harvey.